Un análisis de lo que representa la incidencia de los presupuestos generales del Estado en la provincia de Jaén para el presente ejercicio presupuestario para el año 18. Saben ustedes que precisamente la semana pasada, en compañía del Ministro de Hacienda y Función Pública y todo el equipo directivo del Ministerio, tuvimos la oportunidad de acudir a las Cortes Generales, en concreto al Congreso de los Diputados, para presentar al conjunto, no sólo de los miembros del Poder Legislativo, sino al conjunto de la sociedad española, lo que significa la entrada en Cortes Generales del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 18 y, por tanto, allí, ante los medios de comunicación, durante una rueda de prensa que duró más de dos horas y media, estuvimos explicando de manera pormenorizada y detallada cada uno de los aspectos que representaban precisamente la plasmación de las cuentas públicas por parte del Gobierno de España para el conjunto de la sociedad española. Me van a permitir que ponga en valor que estos son los presupuestos generales del Estado del crecimiento económico, son los presupuestos generales del Estado de la generación de empleo, son los presupuestos generales del Estado que suben las pensiones a nuestros pensionistas, son los presupuestos generales del Estado que bajan los impuestos a los españoles y son los presupuestos generales del Estado que representan una política social con letras mayúsculas. Esos serían los elementos fundamentales que describen, en mi opinión, la presentación de este proyecto de ley ante las Cortes Generales. Y de manera muy singular, hacia la provincia jiennense, el pasado miércoles tuve la oportunidad de hacer una primera valoración en la capital jiennense, en la capital mundial del aceite de oliva, en la capital del santo reino, de la incidencia de los presupuestos generales del Estado para mi tierra, para mi provincia. Y hoy quiero hacerlo de manera singular, por la mañana lo estoy haciendo con mis compañeros del partido, el Linares, y esta tarde haré lo propio en una comarca agraria, en una comarca agrícola de referencia para el conjunto de los 650.000 habitantes de la provincia jiennense, como es Martos, donde detallaré lo que significan en la tarde de hoy las medidas muy singulares en apoyo de la agricultura del campo jiennense de nuestro olivar andaluz que el Gobierno de España ha puesto en marcha estas últimas semanas. Por ejemplo, no sólo la rebaja de jornales o peonadas para acceder a su silla agrario, sino a la propia rebaja de módulos que va a beneficiar a 90.000 agricultores en esta provincia con un ahorro tributario de entre 38 y 40 millones de euros. Pero hoy toca hablar en Linares de manera muy singular de infraestructuras y sin lugar a dudas yo quiero poner en valor que una infraestructura que lleva el ADN del Partido Popular es la A32, es la autovía Bailén-Linares-Albacete. Es sin lugar a dudas la infraestructura por la que el Partido Popular ha venido, viene y seguirá apostando de presente y futuro para que efectivamente dos tierras hermanas, Andalucía y Castilla-La Mancha queden conectadas por autovía. Quiero recordarles a quienes fundamentalmente trataron de boicotear esta autovía al Partido Socialista Obrero Español que la paralizó en el año 2010 y que el Ministerio de Fomento emitió un informe donde querían dejarla como carretera convencional, es decir, los socialistas nunca creyeron en la A32, nunca creyeron en la autovía Bailén-Linares-Albacete. Quiero fundamentalmente recordarles que los presupuestos generales del Estado para este año aglutinan una inversión de más de 70 millones de euros para la A32. Fue el presidente Rajoy en octubre del 15 quien vino a inaugurar el tramo Linares-Igros y es ahora el presidente Rajoy quien da un impulso de manera excepcional a la construcción de la A32 en los siguientes tramos que concretamente discurren por la provincia jiennense. Así tenemos en los presupuestos generales del Estado un importe de 70,3 millones de euros para la A32. En concreto estamos hablando de la licitación de las obras de Villanueva del Arzobispo Arroyo de Lojanco, Arroyo de Lojanco-Puente de Génave y Puente de Génave hasta el límite de la provincia. Y después dotaciones presupuestarias específicas para los tramos que van entre Úbeda-Torre Perogil, Torre Perogil-Villacarrillo y Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo. Para Úbeda-Torre Perogil 11,9 millones de euros, para Torre Perogil-Villacarrillo 25,3 millones de euros y para Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo 31,5 millones de euros. Esta es una obra como le ocurre al conjunto de la provincia haciendense que lleva el ADN del Partido Popular, como también lleva el ADN del Partido Popular, el Paso por Despeñaperros, la Presa de Siles y ahora la A32. Las grandes obras y las grandes infraestructuras han tenido siempre el apoyo presupuestario y el impulso económico por el Gobierno de España, del presidente Rajoy y de nuestra formación política, la del Partido Popular. Quiero subrayarles también dos aspectos en torno a la A32. El primero de ellos es que en el montante global de asignación de recursos con cargo al Presupuesto General del Estado para el año 18, se incluye también ya la licitación del semi-enlace de esa bella ciudad, joya del Renacimiento, que es BAEZA en acceso a la A32. Y en segundo lugar, un dato que por ser menos conocido, sin lugar a dudas también es extraordinariamente importante. Y ustedes van a entender por qué. Estamos hablando del pago de las expropiaciones que se realizan a través del Ministerio competente, aquellas personas que han sufrido un proceso de expropiación por donde discurre el trazado de la A32. Con los gobiernos del Partido Popular se han pagado ya 39 millones de euros en concepto de expropiaciones. Lo digo porque eso también son presupuestos generales del Estado. Estamos hablando de más de 6.000 millones de pesetas que se han pagado ya en concepto de expropiaciones para que esa infraestructura también pueda seguir adelante en el ámbito de la provincia jiennense. Igualmente, quiero ponerles en valor, desde el punto de vista de lo que significa el desarrollo de los presupuestos generales del Estado, sin lugar a dudas, no sólo la vertebración y la cohesión territorial que representa la A32 y que hoy presentamos estas cifras en Linares, porque estamos hablando de la Bailén-Linares-Albacete y por lo tanto estamos en el nudo gordiano del desarrollo concretamente de esta infraestructura tan importante que conecta Andalucía con Castilla-La Mancha, sino que también quiero ponerles en valor, cuando hablamos de la incidencia de los presupuestos generales del Estado en la provincia jiennense, el aporte de recursos que hacemos a los ayuntamientos de la provincia jiennense. Y yo quiero poner en primer lugar el incremento que contemplan con cargo a los presupuestos generales del Estado el programa de fomento del empleo agrario, que se acerca a los casi 20 millones de euros para la provincia jiennense. Tengan ustedes en cuenta que esto es invertir en micropolítica en los 97 municipios de la provincia jiennense, porque estamos hablando de las pequeñas obras que se realizan en nuestros pueblos y estamos hablando de las contrataciones que después a través del cómputo vía jornales tienen también precisamente los trabajadores en el ámbito del programa de fomento del empleo agrario. Y estamos hablando de casi 20 millones de euros que van a venir a la provincia jiennense distribuidos a través tanto de los 97 municipios de la provincia como de la propia diputación provincial. Quiero también, hablando de municipalismo, ponerles en valor lo que representa la apuesta del gobierno de España para aquellos ayuntamientos de la provincia jiennense que se encuentran en una situación donde necesitan apoyo financiero y medidas extraordinarias de liquidez. Para este año, la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos y con cargo a los presupuestos generales del Estado habilita una partida para una serie de ayuntamientos en la provincia jiennense que asciende entre el Fondo de Ordenación y el Fondo de Impulso Económico a 49,1 millones de euros. Y ahí están Campillo de Arenas, Cazorla, Jaén Capital, Marmolejo, Orcera, Puente de Génave, La Puerta de Segura, Soriguela de Guadalimar, Torres de Albancher, Betmar y García. Este se los repito, Betmar y García. Y abro un pequeño paréntesis porque hay personas que se dedican todo el día a estar insultando y descalificando al presidente Rajoy. Pero cuando el gobierno del presidente Rajoy pone en marcha medidas de liquidez para sus ayuntamientos, el concejal señor Reyes, que lo es, del municipio de Betmar, acude corriendo a la convocatoria de ese apoyo financiero y pide 826.000 euros su pueblo para el pago de sentencias judiciales firmes. Claro, sólo acude al gobierno de España porque es el único que pone en marcha medidas de apoyo financiero a los ayuntamientos. No puede acudir a Susana Díaz porque la Junta de Andalucía no habilita ni una sola medida en defensa y en apoyo financiero de las entidades locales. Torre Perogil, La Carolina, Villacarrillo y Vilchez. Ustedes podrán comprobar que hay ayuntamientos del PP, del PSOE, sin distinción ninguna, porque el gobierno de España es extraordinariamente municipalista y apoya financieramente a las entidades locales porque cuando apoya financieramente a las entidades locales está apoyando a los ciudadanos de esos municipios en aras al interés general que tienen esos ciudadanos en el ámbito del desarrollo. Pero quiero también poner en valor una variable municipalista. Los ayuntamientos cuando me oigan van a saber perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Todos los meses llega una transferencia del gobierno de España a las entidades locales de toda España, a los 8.125 municipios. En el caso de la provincia jernense a la diputación provincial y a los 97 municipios de la provincia. Me refiero a la PIE, a la participación de ingresos del Estado. Desde el año 11 hasta los presupuestos generales del Estado que estamos comentando en este momento, en la sede del Partido Popular de Linares, la provincia jernense ha tenido un incremento, a pesar de la crisis brutal que hemos padecido, una crisis económica financiera sin precedentes, de 37,1 millones de euros. El gobierno del presidente Rajoy ha incrementado desde el año 11 hasta el año 18 en más de 6.000 millones de pesetas, 37,1 millones de euros, las asignaciones que estamos dando mes tras mes al conjunto de las entidades locales en la provincia jernense. Y para que ustedes tengan el dato, este año, con cargo a los presupuestos generales del Estado del 18, los ayuntamientos y la diputación provincial recibirán del gobierno de España 240,6 millones de euros. Estamos hablando de más de 40.000 millones de pesetas que el gobierno de España envía concretamente a los ayuntamientos de la provincia jernense. Quiero también poner en valor lo que significa una partida extraordinariamente importante que también viene con cargo a los presupuestos generales del Estado. El gasto público en pensiones en la provincia de Jaén durante el año 18 superará los 1.500 millones de euros, superará los 1.500 millones de euros, que afectará a 140.065 pensionistas que hay en el ámbito de la provincia jernense. Y también, para terminar, dos últimas reflexiones que me parecen extraordinariamente importantes. La primera de ellas, estos son unos presupuestos que vienen con bajada de impuestos. Bajamos los impuestos a los españoles, a los andaluces y a los jernenses. Elevamos el umbral mínimo de tributación de 12 a 14.000 euros y establecemos reducciones sobre la base imponible en rendimientos netos del trabajo entre 14 y 18.000 euros. Establecemos una deducción en cuota por gastos de guardería para niños escolarizados en centros infantiles autorizados cuya edad esté comprendida entre 0 a 3 años, con un máximo de 1.000 euros de deducción en cuota por los gastos que se generan por guardería. Y después, volvemos a establecer nuevas deducciones en cuota en beneficio de familias numerosas, así como también en beneficio de lo que representan, en este caso, políticas sociales como son apostar decididamente desde la política tributaria por deducciones en cuota en el mundo de la discapacidad. Ya lo hicimos en la reforma anterior en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y volvemos a hacerlo ahora en el ámbito de lo que representan precisamente cónyuge a cargo que presente o tenga discapacidad. Por lo tanto, desde esa perspectiva hacemos también unos presupuestos generales del Estado cuya política tributaria está orientada a una política social. Y en ese sentido querría incidir que esta rebaja tributaria fundamentalmente lo va hacia las rentas más bajas y también haciendo a través de la política tributaria política social con letras mayúsculas. Elevación de ese umbral de tributación del mínimo exento de 12 a 14, las famosas deducciones en cuota vinculadas a gastos de guardería, familias numerosas y discapacidad. Por último, querría referirme también a un elemento que me parece extraordinariamente importante y que afecta a una comarca que es hermana de la comarca linarense, pero que integra la provincia jiendense y que también quiero poner en valor porque al final es riqueza económica, riqueza social y por supuesto también preservar la defensa y las libertades de los españoles mediante lo que representa la oferta de empleo público de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la provincia jiendense. Saben ustedes que el gobierno acaba de aprobar la OEP, la oferta de empleo público, concretamente para este año y nos lleva a una excelente noticia a la provincia jiendense de manera muy singular a Baeza, a Baeza y a su entorno porque la Academia de la Guardia Civil siempre se ha dicho que es un pueblo dentro de un pueblo. 2.055 plazas, 1.855 de alumnos y 200 de suboficiales. Estamos hablando de que de un cómputo global general de 2.475, 2.055 vienen a la provincia jiendense con el impacto económico que eso genera no sólo en Baeza, no sólo en Úbeda sino también en el conjunto de la provincia y de manera muy singular en sectores tan significativos como pueden ser el propio alquiler de viviendas, en el sector de la restauración, en el sector hotelero, por lo que representa el movimiento de esas miles de personas y de sus familias visitando Baeza, visitando Úbeda y visitando la provincia jiendense.